Los casos positivos son dos adultos mayores que asistieron a una reunión familiar en la provincia de Zamora, Chinchipe. Tan pronto retornaron a Catamayo, empezaron a sentir los primeros síntomas. Vicente Burneo, médico responsable de Epidemiología del Distrito 11D03, señaló que de manera inmediata se estableció un cerco epidemiológico. A mencionar, ayer estuvimos visitando algunos pacientes, de ellos tenemos dos pacientes positivos con pruebas de antígenos ya realizadas por nuestro equipo. Ya los tenemos en aislamiento, ya tenemos el cerco epidemiológico elaborado. Esperemos poder cortar la cadena de transmisión ya ahí, con el trabajo realizado, pero tarea bastante difícil si es que la comunidad no colabora. Los casos positivos son una pareja de esposos, cuya condición de salud es estable. Los adultos mayores ya tenían las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. Pese a estar vacunados, sintieron los síntomas de la enfermedad. Son pacientes de grupo de adultos mayores que ya tienen sus dos dosis de vacunas, aún no tienen las dosis de refuerzo, pero afortunadamente, y como lo hemos venido diciendo, la vacuna nos va a ayudar no a que no nos contagiemos, a que posiblemente nos contagiemos, pero a que lo pasemos con una sintomatología leve, que es lo que está en el caso de los pacientes. Los pacientes están muy estables, están en su domicilio y están siendo monitoreados permanentemente por nosotros. Los pacientes deberán permanecer en vigilancia profesional, además de cumplir el aislamiento. Habrá una observación del personal de salud, a los casos activos y a su entorno familiar, pero también social. Tengo entendido que los señores estuvieron en una reunión familiar en una ciudad de Zamora. Allá, unos de los familiares habían estado con sintomatología, lamentablemente no lo menciono, y el hecho de estar en la reunión familiar, estuvieron en contacto directo entre todos ellos, y de ahí los casos. Dos, tres, perdón, de las personas viven acá en Catamayo, vinieron acá, presentaron algo de sintomatología, y se nos comunicó directamente a nosotros y fuimos a visitarlos, y por ende salieron positivos. Entonces, siempre todas estas cosas, creo que voy a terminar cansando a la ciudadanía con lo mismo, pero siempre les hemos dicho, las reuniones familiares o las reuniones masivas aún no están permitidas, y no deberían estar permitidas todavía, porque aún no termina la pandemia. La pandemia persiste y por ende tenemos que seguirnos cuidando. El profesional llamó a la conciencia ciudadana. No recuerdo el día que el COE nacional y el COE cantonal dijo la mascarilla ya no es de uso obligatorio, y lamentablemente en las últimas reuniones del feriado, pongamos de ejemplo la ciudad de Cuenca, con todos los conciertos que hubieron, si uno se pone a observar las imágenes que hay, el 90% de las personas están sin mascarilla, uno al lado del otro, y eso conlleva a brotes como los que posiblemente tengamos. En Catamayo ahorita tenemos dos casos activos, que ya los tenemos en aislamiento, esperamos ya por los días de evolución de su sintomatología, en unos 10 días más, como máximo, darles el alta. Insistir nuevamente a la ciudadanía, síguenos colaborando, por favor. He escuchado muchas versiones, incluso de autoridades, que dicen, ya estamos en la etapa post-pandemia. Perdónenme, yo voy a discrepar mucho con ese término, aún estamos en la etapa de pandemia, aún no termina la pandemia, que hemos mejorado muchísimo los niveles de contagio, ya no son tan altos como los teníamos, sí, pero para poder llegar a la etapa post-pandemia que todos quisiéramos, necesitamos la colaboración de la ciudadanía. Ayúdennos con las normas de bioseguridad y adicional a eso, ayúdennos por favor poniendo el hombro para todas las personas que les falta su vacuna, se la coloquen y para todos aquellos que ya les toque la vacuna de refuerzo, la tercera dosis, acudan a los centros de salud, a nuestros puntos fijos o móviles para poderse colocar la vacuna. Gracias.